La información aumenta Pero me dicen que realmente ya esto no es el venezolano TV Esto se llama Erregueto ¿Se imaginan con ese acento quiénes bautizaran a esto? Erregueto Bueno, continuamos con nuestro invitado Leopoldo Betancur Leopoldo, entonces ese jovencito iba a clases Ahí en la avenida Francisco de Miranda Y después en la tarde tenía Tenía que ir al conservatorio que quedaba atravesando el pueblo de Chacal Ese era el conservatorio El conservatorio Padre Sojo Padre Sojo Lo llevaba, yo empecé en el conservatorio del profesor Corrado Galcio Y después pasé a este conservatorio Que lo llevaba el profesor Calcaño, ¿te acuerdas? El hermano Eduardo, ¿cómo se llamaba? Eduardo Calcaño era el del teatro José Antonio Calcaño era el de la televisión Y bueno, yo me iba a pie Pero en ese transcurso de caminar Donde se supone que yo tenía que llegar a las cinco y media Porque mi mamá llevaba a los otros hermanos en el carro Y yo como estaba en el colegio tan cerca me podía ir a pie Tenía once años, doce años Estaba ya en segundo año de bachillerato, tercer año Por eso... Muy adelantadito como era más adelante Y ahora sí va la redundancia Y ahí va la anécdota ¿Tú te acuerdas de lo que llaman aquí pinball? Que ya se llamaban los maquinitas Las maquinitas Y uno metía una moneda que existía en mi época de juventud Y en la de Orlando Que se llamaba medio ¿Medio era un cuarto de Bolívar? Medio era un cuarto de Bolívar, dos lochas Yo conocí la locha La locha que era un octavo de Bolívar Y la puya Que era cinco céntimos Cinco céntimos Ese medio uno lo metía y jugaba maquinita Eran los locales Que era lo interesante de esto Tenían como dos caras Cuando las monedas eran de verdad de plata De plata La plata era de plata Por eso la amábamos plata ¿Tienes plata? ¿Por qué era? Plata El hecho es que yo me ponía a jugar maquinita Y había unas cortinitas Que separaban las maquinitas donde jugábamos los muchachos De una cosa un poquito más oscura Con una barra Que empezaba a funcionar ya a las cuatro y media, cinco Donde llegaban unas muchachas Que yo no sabía qué muchachas eran Las que llegaban Con unas pelucas que se llamaban cuchitas Esas mujeres que fuman mucho y te hablan de tú Sí, exactamente Y claro, en ese sitio había una rocola Una rocola donde había música Una vellonera para los que vivan en el cariño Y había música de Olga Guillo De Julio Jaramillo De los boleristas De la sonora matancera Y además había un piano vertical Claro, como yo oía esa música Y un día atravesé la cortinita Claro, nosotros tenemos una labor didáctica Un piano vertical no es que tenga las teclas así El piano es así y las teclas son así Mijo, ¿qué te pasa conmigo? No vuelvo a hablar para allá Y este tenía las teclas así Pero lo sabroso de esto era que la cantidad de personas que estaban allí Eran todas señoritas Para mí mujeres grandes y crecidas No podía Tú las llamabas por su nombre Yo las llamaba por mi nombre No, todas tenían su nombre Y yo un día decidí atravesar la cortina Y me encontré con este ambiente tan exuberante para mí Pero tan fantasioso Donde habían luces verdes, amarillas, etcétera Y había un piano Y yo empecé todas las tardes a atravesar la cortina Y quedarme tocando piano Mientras las señoras se acicalaban Para lo que me imaginaba que venía de noche Porque yo a las 5 yo tenía que seguir para algo Y así aprendí a oír y a tocar El pez que fuma Bolero En el piano Mientras estudiaba Chopin Y Brahms y Debussy En el conservatorio Cosa que me hizo Después de pasar los años Y tener una carrera en la música académica El poder tocar esta música Como si yo la hubiera tocado toda la vida Pero con esa enorme background De que tenía O sea, tengo el conservatorio Por detrás Porque tenía que llegar al conservatorio Claro, claro Al final de toda esta historia Resulta que Este tipo de fantasías a los de García Márquez Realmente es muy caribeña Y nos enriquece muchísimo Porque yo ahí aprendí a oír a Gardel Aprendí a oír a Olga Guillo A Bola de Niel Claro, te alimentabas con la rocola también Claro, la rocola la ponían ellas Yo no iba a gastar mi medio en una rocola Yo tenía que jugar maquinita Y después que ellos me decían Cuando me senté Y a todos los días decían Llegó Leopoldito Para que toque piano Entonces Leopoldito Iba y se sentaba en el piano Y alguna que otra cantaba Alguna canción Yo me dice Usted sabe tal cosa Leopoldito Y entonces yo la acompañaba Y eso Yo tendría 12, 11 años Ahora eso te enriquece profundamente ¿Cuánto duró esa aventura? Eso duró mientras yo estuve en el conservatorio Hasta que prácticamente me gradué de bachiller Tenía 15 años O sea Y obviamente ese fue un secreto tuyo No, eso lo sabían mis amigos Algunos iban conmigo Y después regresaban Y yo seguía para el conservatorio Ya te llevabas la patilla Yo me llevaba a algunos que otros Que decían Vamos a salvar Ahí arriba Donde está la maquinita Claro Entonces Pero además sin ninguna malicia Que vas a tener tu malicia A los 12 años Para mí Y en aquellos 12 años Y ahora Bueno, ahora otra cosa A los 12 años de ahora Pero lo rico de eso Era la sensación de libertad También que había O sea Lo que yo sentí Es que yo podía estar En un sitio Donde no sabía Quienes eran estas señoras De donde venían Nunca me pregunté Que hacían No tenía ni la menor idea Que hacían después Aparte de tocar el piano Las primeras veces Debió ser como un gran atrevimiento Bueno, era una curiosidad Claro Más que un atrevimiento Era una curiosidad Para ti no te importó No eras por ejemplo Penoso para tocar No, no Si a mí me ¿Cómo vas a ser penoso? Que tengo uso de razón Me están llamando Leopoldito que llegó Tu tía para que vengas a tocar Entonces me bajaban A los 5, a los 6, a los 7, a los 8 Yo venía ya de una tradición familiar Que significaba Vamos a enseñar al niño Entonces me enseñaban a mí Claro, claro, claro Claro, claro Y eso te quita totalmente Yo les ofrezco a todos los padres Que el consejo Que estimulen a sus hijos A tener autoestima O sea, enséñenlos a mostrarse Ven, que sabes hacer tu niño No como un monito de feria Claro, claro Sí, porque es que a veces Eso tiene su... No, no, yo no fui monito de feria Yo fui un niño Que mis papás se sentían orgullosos De que yo bajara Claro Y me decían Toca tal pieza O toca tal otra pieza A mí me volvían a declamar Por eso es que yo soy tan declamón Y reclamón también Porque ya te dije Pero, tú sabes que Me trajiste a la mente Un cuento de un tipo Que manda a su hijo estudiar a Europa Y lo agarra a la devaluación Y toda esta cosa Y el pobre hombre Para levantar aquellos 4.500 dólares mensuales Que le costaba el niño En las mejores escuelas de piano No sabe lo que hacía Todos los sacrificios y tal El niño se gradúa Vuelve a Caracas Realmente fue en Maracaibo Y entonces, bueno El hombre se saca De donde no tiene Para hacerle una gran fiesta En la casa Invitados de la empresa De todos lados Y tiene una... Uno tiene piano Y tiene que alquilar Un piano Le cobran una fortuna El seguro El afinador Bueno Total Que esa tarde Están todos ahí esperando Baja el niño Con balto levita Y esas cosas El frac Levanta La tapa Y empieza Y aquello era Un horror El muchacho Se le caían los dedos De la cosa Se está enredada Con los... Bueno, no, 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 no Sudaba copiosamente Y el papá sudaba Además El papá se sacaba Un pañuelo Y le hacía así Lleva un momento Que se quedaba Con el pañuelo Así era de la vergüenza Y no por el sudor Hasta que por fin Como a la hora y cuarto Termina aquel suplicio Se produce Es un silencio Y el papá Para buscar apoyo Le dice A un amigo Que está al lado ¿Qué opina usted De la ejecución De mi hijo? Y dice Yo creo que no es para tanto Un par de coñazos Y ya Está muy bueno el pueblo ¿Qué hacemos? ¿Regresamos ahorita? ¿Verdad? Ok, ya volvemos Un par de coñazos